Comienza la noche 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 que se realiza cada año desde la ciudad de nueva york específicamente desde el museo metropolitano eso se hizo el martes se hizo el lunes pero hoy se hizo viral en todas las redes sociales grandes figuras del mundo artístico están llamando ese evento que estaba ahí como seguridad y déjeme decir que la oportunidad para usted estar presente una mesa tiene el costo aproximadamente de pesos dominicanos alrededor de 10 millones de pesos fue muy pocas las figuras latinas que asistieron a maluma una versión de kim kardashian de buenas noches debajo de la canción van maestro yo confío en usted porque yo sí vamos a cantar la pregunta es Si hay una King Carnation, ¿quién es de usted de King Carnation? Usted tiene que respetarse más, usted. Se pasa. Usted tiene que respetarse. ¡Más que tenemos! Tenemos muchísimo contenido para esta entrega de Buena Noche con Nelson Javier. Y aprovechando que estos primeros días de la semana ha estado lloviendo en casi toda la zona norte del país debido a la incidencia de una vaguada, queremos preguntarle al público qué es precisamente lo que más le molesta de cuando llueve. Que se te mojen los zapatos, que se ponga difícil el tráfico, que se te moje el pelo. ¿Qué es lo que tú sientes que te molesta más de un día lluvioso? Que se mete el agua a la casa. Ese sí es difícil. Eso es desastroso. Eso es horrible. O una gotera que caiga en la cama. ¿Qué a usted le molesta, Fefo, cuando llueve? Me mojé toda la ropa el otro día. La tenía en una silla cerca de la ventana. Y cuando salí para el canal, con el aguacero que había, encontré toda mi ropa acabada de lavar. Pero usted, ¿se le mojó la ropa que usted tenía en la silla o toda la ropa? La ropa que acababa de lavar. Se había mandado a lavar. O sea, la ropa estaba mojada y estaba en la silla. No, pero Dios mío. Entonces la silla estaba mojada y estaba en la ropa. Estaba acabada de recoger, lavada. La puse en la silla para acotejarla en la noche cuando llegara del canal. Entonces cerca de la ventana cayó una harina, una vaina. Entonces, espérate, la ropa estaba en los cordeles. En los cordeles. Seca o mojada. Estaba mojada, pero se secó. Se secó la que estaba mojada. Sí. Entonces, ¿qué maldita ropa es que se mojó en la silla que estaba seca? Pero, espérate, que yo no sé ni antes de venir. Tú me tienes. Ah, bueno. Me confundiste ahora. Te estoy diciendo. Tú pusiste la ropa seca. La ropa seca encima de la silla. De la silla. Estaba seca ya. Seca ya. La ropa. El cocodrilo, la ropa estaba seca. Esto se llovió y me la mojó de nuevo. ¿De nuevo? ¿Oíste? Pero la ropa primero tú la pusiste mojada. No, en el cordel. Y en la silla la pusiste seca. Ella estaba seca. Pero se mojó después. Exactamente. Es como que la ropa mojada estaba seca y se mojó. La ropa. La ropa. Que tú pusiste en el cordel. La culpa no es de la ropa. La ropa. La ropa. La culpa no es de la ropa. La culpa no es de la ropa. Ay, Dios mío. Permítame decirle a usted, señorita. ¿Ustedes pueden sentarse debajo? Sí. ¿Qué pasó con vosotros? Pero cómodos. ¿Nos sentamos? ¿Nos podemos sentar? Sí, sí, ¿verdad? Yo me siento ahí. Ok, pues siente. Venga, ayuda a la dama, usted. Mire, ahora lo que nos sentamos. Usted sabe. Yo soy la viuda negra. Ya no puede, ya no puede. ¿Usted sabe lo que incomoda cuando llueve? ¿Quién le incomoda cuando llueve? El que anda es un vehículo de un carro de concho. Ay, sí. Adiós, porque cuando está lloviendo y si es el último que se queda, tienen que salir los tres de atrás a mojarse. ¿Para qué se saca? ¡Qué difícil! ¿Qué verdad? ¡Qué difícil! Mire, esa manera burló la suya. No, no. ¿Usted tiene dos carros? Sí. ¿Usted vende un carro de los dos? No, no, no. ¿Usted no vende uno? No, no, no. Yo mejor quiero una jipeta de la suya. ¿Y no te gusta el de la bebé Pemoto? Sí. ¿Con una de las que usted tiene? ¿Cuántas de las que usted tiene? Como cinco. ¿Como cinco qué? Como cinco jipetas. Usted sabe. Usted sabe cómo andaba la vaina ahora. Yo tengo que decir eso. ¡Oh, pues, hay que ver el diablo este! ¿Con qué es que tú trabajas? ¿Con las tres letras? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le molesta a usted de la lluvia, señorita? Bueno, como yo acabo de llegar del Met Gala, ¿verdad? Yo llegué directamente del aeropuerto para acá. Puedo decir que cuando yo estuve por allá, yo me encontré un policía. ¿Un policía? Un policía. ¿O qué? Me caí en la street y me di en la one hundred. ¡Oh! Y eso no me gusta de la lluvia. Que uno se cae fácilmente. Pero una frenca. ¡Llámen, llámen, llámen! Llámame, llámame, llámame. ¡Buenas noches, buenas noches, saludos! ¡Buenas noches! ¡Buena noches, Coco! ¡Adelante, díganme usted de la lluvia! Es de Elbrón, New York. ¡Elbrón! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo de Samos! Lo que no me gusta de la lluvia es que aquí no hay sim para escuchar la lluvia. ¡Ay, Dios mío! Es verdad, es verdad, en Estados Unidos, digo, existe lo que es Alucin, en New Jersey, por ahí esas zonas, esas casas están cubiertas con tales fines. Pero su apartamento, 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 es un problema, de verdad que sí. Un abrazo a Elbrón, con mucho respeto, con mucho cariño. Nosotros aquí no estamos disfrutando el agua porque estos días fueron de muchos calores. ¡Pero muchas! ¡Granizo! 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 ¡Cubos de hielo! 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 ¡Granizo! Nos envía saludos muy especiales desde New Jersey, es Luis Rodríguez, y dice, sigo fijo con ustedes, los quiero. Gracias Luis. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Que me llamen, Witi! ¡Llámame! 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 ¡Saludos! ¡Buena! ¡Y aquí de mamá de Puerto Plata! ¡Hola, Puerto Plata! ¡Ay, mamá! ¡El equipo de Puerto Plata estará! ¡Puerto Plata aquí, ya usted sabe! ¡Saludos para todos allá! ¡Gracias! ¿Losotros estaremos en Puerto Plata mañana, es o pasado? ¡El viernes! ¡El viernes! ¡El viernes estaremos allá! ¡En Puerto Plata! ¡Que lo quiera guardar pollo, chivo, arenque, todo! ¡Todo! ¡Todo un poquito! ¡Y no importa que llueva el viernes allá! ¡La lluvia no daña mi fiesta! ¡Amén! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Mi fiesta! ¡Ay, sí! ¡La lluvia no daña mi fiesta! ¡Para que sepa! ¡La lluvia no daña mi fiesta! ¡La lluvia no daña mi fiesta! ¡La lluvia no daña mi fiesta! ¡Ah! ¡Cualquiera se pone bravo! ¡Sabe también qué pasa mucho! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Unos mandantes fríos solos! ¡Así no! ¡Eh! Tenemos gente, tenemos gente. Vamos a conectar con nuestra gente. ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Hable! 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 ¡Suelten! mientras él conecta entonces en las redes y tenemos mucho de que hablar adelante vos nos están enviando mucho amor desde distintos puntos del país y fuera del país en esta oportunidad un saludo para todos en sintonía desde boca chica wow boca chica saben chicos que es muy incómodo y no sé si alguno de ustedes le ha pasado en algún momento cuando uno se viste de blanco y está lloviendo super incómodo me pasa cuando me pongo los tenis blancos yo creo que yo no soy la única siempre que me los pongo llueve bueno que no llaman entonces que no llame bueno que adelante bien usted pero mucho mejor cuando un par de pozo están disgustados y hay una gotera en la cama que tienen que dormir los dos en un pedacito y te voy a decir cosas de coco esto es serio es aquí cada vez que llueve que esto se inunda esto se llena de basura es verdad nosotros alguna vez que tenemos la culpa pero no todos el pueblo porque aquí tú te tomamos refresco en la rotonda de joaquín balaguez que no me gusta meter ese nombre y tú no encuentras si tú andas a pie porque lo que andamos montado es distinto pero tú no encuentras donde botar un vaso vacío una botella plática y te metes al área monumental y tú no encuentras un zafacón el ayuntamiento tiene que colaborar para nosotros el pueblo lo pendejo que nada más pagamos esa es una clara verdad lo que le está expresando deben de existir recipientes donde las personas puedan desechar los desperdicios eso debe de existir por eso era cómoda la gente por eso en años otra hora cuando estaba el loco que era el síndico no te llenaba las aceras de basura porque la gente no encontraba donde depositarla entonces la alcaldía nueva de ahora debe de tener solución lo cuanto antes posible yo quiero que escuchan este audio este audio yo chequeando a veces me van son tantas notas que me envían a mí que se me van pero escuché que este audio vamos a ver el que este audio es más bonito que lindo parece que estamos conectados que lindo quedó el show de raulín me encantó ver su cara de felicidad ayer tuve la oportunidad de llevarlo al médico para que le reforzara un poquito más ese nada más se llama menos es fernando villalona un aplauso fernando a fátima y a toda la familia por acá no se escribe en buena noche lo peor de la lluvia es tener que cruzar una cañada para llegar hasta su casa que difícil pero en nuestro campo es alegría aunque tengamos esos percantes no sé si es fernando villalona por supuesto marca país por supuesto que el estilo de la hija del tamaño a ti hasta mintiendo ¿Qué me habla? Que habla de Santiago Los Prados. Primeramente, Dios te bendiga. Bien, gracias. A su vez, dale premio a usted en el mejor programa El País, El Soberano. De verdad, le dé lo mejor vestido también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! Usted se la luce. ¡Wow! Trate de educar a los capitaleños en vestimenta. Ya que el educado enseñándole a hablar, edúca el vestimenta también, hermano. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, Robertico con unos trajecitos del año 80. O si no se encuentra que ponerse. Con unas chaquetas rarísimas ahí que nos van consolar. ¿Quién más? Marco Miguel, ¿sabes? ¿Quién más? Ya, ya no más. Es verdad. Es más, nos va a dar un curso de vestimenta gratis. ¡Ay! 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 Bueno, yo lo que él dijo. Le dio. El mejor programa, El de aquí, el mejor programa. 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 No fuimos nosotros, Codin. Oiga, fue él que lo dijo. Te estoy tanteando. Te estoy tanteando. Bueno. Te estoy tanteando. No hay problema. Lo que tú no haces allá, en el 55. Lo que tú no haces en el 55, lo que no venía a Saki como a robarte el show. ¡Uuuu! Te estoy tanteando. Te estoy tanteando. Y tiene sus vallas. ¿Quién fue que dijo que el mejor programa? Parece que te están inyectando una vaina, adrenalina. Que tienes que lucirte de vez en cuando. Pero está bien. Está bien, te quedó bien. ¡Ey! Hágalo usted, El de aquí. ¿Cómo se dice el coro? Así. Hágalo usted así. Con swing, con swing. El mejor programa. Desde aquí, el mejor programa. El mejor programa. El mejor programa. Desde aquí. Con el swing del coco. Con el swing del coco. Exacto. A su swing, a su swing. ¡Túyelo! ¡Túyelo! Se ve tú, su brujín. ¡Súbanlo! El de aquí. El de aquí. ¡El de aquí! ¡Un programa! ¡El de aquí! ¡Un programa! El que tiene la costa. El que sabe de esto. La televisión. Ya tiene el sabor. Ya, ya. ¡El de aquí! Buenas noches, buenas noches. Estés quieto. Buenas noches. Ah, está eso. La rece. Está eso. La rece. Desde el Bronx. El Bronx, el Bronx. El Bronx. ¿Usted sabe inglés? Lo que pasa es cuando el agua, lo más de agua es, cuando es un chofer imprudente, salpigan a uno a acelerar duro. ¡Ay! Yo en Marcorío una vez iba con unos jeans blancos, así como estos. Y cruzó un desgracia y me ha salpicado ese pantalón. No, 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 no. Ay, Dios mío, yo quise morir. Mamá, nunca puse el pantalón en remojo porque se manchó. No, porque hay agua sucia que mancha la ropa. Sí, definitivamente. ¿Es verdad? Y no se le quita. Es muy difícil. Y no se le quita. Así tenía yo a una vecina que la ropa interior la dejaba colgada o pichada o manchada. ¡Ah! Ay, Dios. Uy, qué malo. ¿Le digo el nombre? No, 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 no. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, 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 un saludo aquí del Mamé. ¿Del Mamé? Sí. Ay, Mamé. ¿Y la otra llamada? Mamé los Hidalgo. Mi gente del Mamé, claro. Que yo no tengo esa gorrita que le queda muy linda. Gracias, gracias. Cierra para que hable la doña, cierre para que hable la vieja. Aló. Estaban cerquita Estaban bien cerca Hace frío Buenas noches Buenas noches Esta noche está con nosotros Uno de los músicos Artistas más queridos Que nació en el ciudad Y que lo respeta el mundo entero Su instrumento específico Tiene que ver con las cuerdas Lo dije bien maestro Muy bien Cuando digo las cuerdas estoy dando valor Al Bach, el bajo Excelente requinto Ejecutor de una segunda Inigualable Si usted le presta el 3 Su mano derecha puede ejecutar Un sonido al compás de los tonos Que se clasifican con la mano izquierda ¡Oh! ¡Uepa! Eso se llama Un experto en la materia ¡Wow! Ya lo presento Esta noche estará con nosotros El sucesor Memín ¡Vaya! Estén atentos Estén atentos El horno El horno no está para galletitas Pues buena noche ¡Vamos a ver el video!